Fue consignado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya una denuncia contra Nicolás Maduro por crimen de lesa humanidad incluyendo el delito de exterminio por la privación de alimentos y medicina a más de 30 millones de venezolanos. De acuerdo a estudios de Caritas, pueden morir próximamente más de 300 mil niños por el alto grado de nutrición. A eso se agrega que la Federación Médica Venezolana y la Federación Farmacéutica han considerado que en Venezuela la escasez de alimentos y medicina puede rondar el 85%. Debemos resaltar que esta investigación hecha por varios periodistas y abogados tiene como finalidad que la Fiscalía en juicio a Maduro desde el punto de vista personal por ser responsable de haber metado la ley de solución a la crisis de salud y también por negarse a habilitar un canal humanitario que puede ser una solución a esta profunda crisis que ha conllevado el éxodo forzoso de más de 4 millones de venezolanos. Las estadísticas señalan que el 80% de los venezolanos solamente comen una o dos veces al día con lo cual tanto la hambruna como la muerte se han venido acentuando en los últimos meses. Gracias.